que con Eugenia siempre discutía. Por eso la manda al cuerno, porque con ella siempre eran peleas. ¿Qué onda, chiquita? ¿A poco ya se te acabó la pila? Llegamos la caminera, ¿no? No, no, yo ya no puedo. No manches, baby. No te quedes aquí dormida. Además quedaste de que estaríamos juntos, ¿eh? ¿O me vas a dejar así? No, yo ya no puedo más. Bueno, pues entonces aquí te quedas porque yo no te voy a cargar, ¿eh? Ay, me espantaste. ¿Qué reyes haces aquí? Tú no estabas invitada en la fiesta. No, escúchame, no me corras. Tenemos que hablar, ¿sí? ¿Pero hablar de qué? No inventes, Eugenia. Ya es tarde para estar aguantando tus choros. Y la neta, ya me quiero ir a dormir. Así que vete, larga. No, no, Bernardo. Por favor, escúchame. No puedo vivir sin ti, ¿sí? Pero yo sin ti sí puedo vivir. Me das mucha flojera. Además, ya dejaste de ser culpa a mí. Por favor, no me dejes. Regresa contigo. Haré lo que tú me digas. De verdad, en serio. Ya, deja de estar darrastrada. Me chocan las viejas así. ¿Entiende? Lo nuestro se terminó. Miranda es mi novia. Yo la amo y la respeto. ¿Esa borracha? Mírala, está perdida. ¿Esa es la novia que quieres? ¿No te das cuenta que yo soy mucho mejor que ella? En cambio, ella es una corriente, una vulgar que solamente le gusta beber y hacer desfiguros, ¿no ves? Ella dejó de insultarle, Ocañel. Acéptalo. Yo soy mejor. ¿Qué no te acuerdas cuando estábamos juntos? Ya te dije que te largues. Ya te dije que no me voy a ir. Tú eres mío y no de esa borracha. ¿No te quieres ir? Perfecto. Entonces, haz lo que quieras. Pero yo ya me voy a dormir. Y cuando te vayas, cierras bien la puerta, ¿sí? Me subí de mi recámara. Estaba muy cansado ya. Así que ya no supe más hasta que gritaste. Bajé a ver qué pasaba y es cuando descubrí que ya la habías matado. Sí, yo sin creerlo. Tranquila. Ya te dije que es normal que no te acuerdes de nada. Pero vamos a estar bien, créeme. Tengo mucho miedo, Hernán. Creo que ya nunca más voy a tener descanso. No puedo ni dormir porque cada vez que cierro los ojos, el cuerpo se envía de Eugenia. Trata de olvidar lo que hiciste. Además, nadie vio dónde enterramos el cuerpo. Nunca lo encontrarán. Debemos ya no hablar de esto. Porque si tú vas a prisión, yo no sé qué haría. Te amo tanto, mi amor. Me imagino que sabes a lo que vengo. Sí, claro. A disculparte por haberte llevado a mis hijos cuando me tocaba estar a mí con ellos el fin de semana. Por favor, Noé, no te hagas el digno. Bien sabes que me los llevé porque eres incapaz de cuidar de ellos. Eso es mentira. Yo los cuido bien. Sé que lo dices porque le di permiso a Miranda de ir a una fiesta con sus amigos. Pero tú debes entender que no podemos guardarle su libertad. Libertad es dejarlos hacer lo que se les venga en gana. Sabes muy bien que Miranda tiene problemas con el alcohol y no la supervisas. Eso de que Miranda tiene problemas con el alcohol. Dice, estás exagerando. Yo la veo bien. Estás ciego, Noé. No quieres ver la realidad. Por lo pronto, ya le diré los folletos que hablan del tema. Espero que los lea. Pero sí te digo que voy a ir a hablar con el juez para que ya no sea custodia compartida la de nuestros hijos. ¿Qué dices? ¿Me quieres quitar a nuestros hijos? Lo que oíste. Porque ya te dije que no voy a exponer a mis hijos. Y otra cosa. No quiero que tengas alcohol en tu casa. Te dije que era para las visitas. Pues es una tentación para tu hija. Parece que tú ya no te acuerdas de cuánto sufrimos y que nuestro matrimonio quedó destruido por culpa del alcohol. Solo pudimos rescatar de entre las cenizas lo que quedó de nosotros para seguir adelante. No dejemos que nuestros hijos vivan lo mismo porque lo vamos a lamentar. ¿Y entonces los tetos del colegio San Francisco no nos vieron ni el polvo? Esa vez mi bro se lució con la buena paliza que les metió, ¿eh? Ya ven, uno que es la estrella del fútbol intercolegial. Y ese es mi bebé. Ay, amiga, qué bueno que ya te alivianaste. ¿Hace rato andabas de un genio? Ah, por cierto, Karin. Seguro mi mamá te va a hablar al rato para preguntarte si sí duerme en tu casa. No te preocupes, ya sabes que ya te trajo. Oye, de hecho, a ver si íbamos a este antro que abrieran en bosques, ¿no? Sí, me dijeron que está súper bonito y que aparte te la pasas uf, súper tof. Vamos. Ay, esta niña siempre tan desordenada. No puede ser. Ni siquiera los leyó. Ay, esto es más grave de lo que pensé. Miranda no acepta que tiene un problema. Y solo hasta que toque fondo va a aceptar la ayuda que se le está brindando. Ay, pero cuando toque fondo... Espero que no sea demasiado tarde para salvarla. Hijo, qué bueno que llegas. Tenemos que hablar contigo. ¿Qué pasó, mamá? Dime. Pues que nos tienes que aclarar qué has estado haciendo durante nuestra ausencia. ¿Por qué? ¿De qué hablan? Viene un agente de la policía. Ay, dime, tú no has tenido nada que ver con la desaparición de Eugenia, ¿verdad? Mamá, ¿pero cómo? Hasta la duda ofende. Yo no tengo nada que ver en eso. Bueno, esa jovencita fue tu novia. Pues sí, ma, pero... Oye, ya terminamos. Además, la otra noche vino la loca de su mamá armar una argüenda aquí en la casa. Buscó cuarto por cuarto para cerciorarse que no estuviera su hija y se largó. No vamos a permitir que te quieran culpar de nada, hijito. Te creemos, hijo, y estamos contigo. Gracias, pa. Apenas vamos a hablar con ese muchachito de Hernán. Ese que dice que era novio de su hija. Sí, así es, agente. Como es menor de edad, pues le estamos pidiendo al juez una orden de presentación para Hernán, ya que entenderá, sus padres no quieren presentarlo. Ojalá que se la den y se haga justicia. Ay, sí, porque no sabe el dolor y la angustia que estamos viviendo sin saber nada de mi hija. Créame, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Pero hasta el momento, pues lo único que tenemos es el testimonio de la amiga de su hija. Miren, yo les recomiendo, siga buscando entre amigos, familiares, a ver si surge algo. Ya lo hemos hecho, agente. Subimos la foto de Eugenia a redes sociales para ver si alguien sabe algo. También fuimos a la escuela a preguntar y nadie sabe nada. Ay, yo solamente sé que mi hija estuvo en una fiesta en casa de Hernán porque Olivia nos lo dijo y yo sí le creo. Pues vamos a seguir las pesquisas que vayan por ahí surgiendo. Pero recuerden que todo tiene que ser conforme a la ley para no violentar el debido proceso. Lo siento, pues. Así son las leyes. Señora, los mantendré informados. Lo acompaño. Gracias. 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 Gracias.